Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Lucas Lugo, soy de la provincia de Formosa y nada, quería avisarles, comentarles que después de dos meses de cuarentena pudimos volver a salir aquí en China, estamos en la ciudad de Shenzhen y bueno, dejarles un mensaje de esperanza, de que todo va a pasar solamente hagan caso, quédense en sus casas, quédense con sus familias la verdad que es algo muy complicado, pero si entre todos ayudamos, se puede resolver así que bueno, le mando un abrazo muy grande de acá fuerza a los argentinos, fuerza a todos los formoseños y bueno, miren, la gente ya anda por afuera quédate en casa ¿Qué está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!